¿Te has visto alguna vez enfrentando una puerta que se cierra de golpe, solo para descubrir más tarde que eso fue lo mejor que te pudo haber pasado? Hoy nos sumergiremos en el arte de cambiar la perspectiva ante el rechazo, inspirados nada menos que por las enseñanzas del filósofo estoico Marco Aurelio. Visualiza un escenario donde cada no no te hunde, sino que te impulsa hacia arriba. El rechazo, esa palabra a menudo cargada de desaliento, puede transformarse en tu escalón hacia la grandeza. No se trata de engañar al destino, sino de comprender que a veces el universo no está oculto. Si algo más grande te rechaza, es porque también eres más grande. Cuando te sientes ignorado o menospreciado, es momento de cambiar el guión. En este video, desglosaremos 20 lecciones poderosas que te enseñarán a aprovechar el poder del rechazo. No estamos solo hablando teoría. Estas son estrategias prácticas y reales que puedes aplicar en tu vida diaria. ¿Listos para convertir tus rechazos en tus mayores victorias? Ignóralos también, pero con sabiduría. Lección 1. Cuando la vida te da la espalda, una estrategia poderosa es enfrentar la indiferencia sin retroceder. Levántate por encima de las circunstancias, haciendo caso omiso de aquellos que optan por ignorarte. No te parece un tanto insignificante. Esta actitud representa una firme declaración de tu autoestima. Imagina a alguien que decide que no mereces su tiempo. En realidad, esa es su pérdida, no la tuya. Al optar por no comprometerte, estás afirmando que tu valía es superior. Es como girar un espejo hacia ellos, reflejando en silencio su comportamiento y demostrándoles que ya no te afecta. Pero, ¿cómo logras esto sin perder tu esencia en la amargura? La clave está en concentrarte en tu vida, tus metas y tu felicidad. Sumérgete en actividades enriquecedoras, ya sea a través de la lectura, el deporte, el aprendizaje de nuevas habilidades, o simplemente disfrutando la compañía de aquellos que te valoran. Habilidades. O simplemente disfrutando la compañía de aquellos que te valoran. Este proceso no se trata de vengarte, sino de reclamar tu energía e invertirla donde realmente importa. Aunque puede doler cuando alguien nos ignora, en lugar de quedarnos sumidos en ese dolor, utilicémoslo como catalizador para el crecimiento. Construyamos una fortaleza de respeto propio y permitamos que la indiferencia rebote en ella. No estamos simplemente sobreviviendo al rechazo, estamos prosperando a pesar de él. Este enfoque no solo refleja madurez emocional, sino que también es un testimonio de tu fuerza interna. Ahora, recuerda, tu valor no disminuye según la incapacidad de alguien para reconocerlo. Mantente fiel a ti mismo y deja que tus acciones hablen más que el silencio de quienes no reaccionan emocionalmente. Lección 2 Mantén la compostura ante el rechazo y evita reaccionar impulsivamente. Aunque el rechazo puede causar dolor y la tentación de dejar que las emociones se descontrolen, el enfoque estoico nos ofrece una herramienta secreta para mantener la calma. En lugar de permitir que la frustración o la tristeza tomen el control cuando alguien te deja de lado, la filosofía estoica sugiere adoptar una respuesta reflexiva y compuesta. El estoicismo, tan relevante en la actualidad como lo fue en la antigua Grecia, propone un camino diferente. No se trata de reprimir tus sentimientos, sino de no permitir que te controlen. Cuando te encuentras ignorado, en lugar de enojarte o buscar validación, da un paso atrás y reflexiona sobre por qué esto te afecta. A menudo, no es el rechazo en sí mismo, sino nuestras propias inseguridades lo que nos causa daño. Aquí es donde la práctica se vuelve crucial. Al ser ignorado, respira hondo y reflexiona sobre por qué este momento no debe definirte. Es sólo un instante. El estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestras acciones y respuestas, desvinculándolas de la aprobación de los demás. Así que, sé cortés y amable, si sientes la necesidad de acercarte, hazlo con genuina preocupación, no con expectativas. Este enfoque no es sobre ser pasivo, sino sobre ser dueño de tus emociones y reconocer que tu autoestima no está atada a la aprobación externa. Tu poder reside en cómo respondes, no en cómo responden los demás. Tratarte con respeto y adoptar esta mentalidad puede ser un desafío, pero es transformador cuando dominas la calma ante el rechazo. No estás simplemente manejando una situación difícil, estás creciendo y aprendiendo que la paz interior no depende de la validación externa. Este viaje hacia la autoconfianza implica aprender a valorarte independientemente. Al hacerlo, demuestras una verdadera fortaleza y resistencia, cualidades que resultan increíblemente atractivas para aquellos que valoran la seguridad en sí mismos. Mantener la calma no sólo te permite sobrellevar la situación, sino que también te permite prosperar y convertir el rechazo en un escalón para el crecimiento personal. Esta es la verdadera esencia del enfoque estoico. Así que, quita importancia a aquellos que te ignoran y sigue adelante con confianza. Lección 3. Cultivar la capacidad de desapegarse mentalmente ante el rechazo se convierte en una herramienta poderosa en tu arsenal. No se trata de borrar de tu mente el recuerdo del rechazo o de fingir que no te dolió. Más bien, implica canalizar esa experiencia hacia un comienzo transformador. Reconoce el impacto del rechazo, siéntelo, pero no permitas que ancle tus pensamientos como un marinero experto que navega en mares agitados. Utiliza las olas para avanzar, no para volcar tu barco. Transformar el rechazo requiere un cambio en la perspectiva mental. En lugar de verlo como un obstáculo, considéralo como una señal de desvío que te guiará hacia nuevas exploraciones y posibilidades. Sumérgete en actividades que enriquezcan tu espíritu y amplíen tus horizontes. Lee libros que desafíen tu pensamiento, practica deportes que pongan a prueba tus límites o participa como voluntario en proyectos comunitarios que ofrezcan nuevas perspectivas. Estas no son simples distracciones, sino trampolines hacia el autodescubrimiento y el crecimiento. Cada nueva experiencia talla una parte de ti, haciéndote más resistente y adaptable. Además, cultiva un círculo de positividad a tu alrededor. Rodearte de personas que te elevan e inspiran en sus emprendimientos, compartir sus aspiraciones y escuchar sus interacciones, crea un entorno propicio para el crecimiento mutuo. Recuerda siempre que el rechazo no es un reflejo de tu valor, sino una invitación a redescubrirte y reinventarte a ti mismo. Navegar por este viaje te revelará que lo que alguna vez pareció doloroso, el rechazo, en realidad fue un empujón hacia un camino más satisfactorio. Demuestra a ti mismo y a los demás que puedes convertir cada experiencia desafiante en una oportunidad de crecimiento personal. Lección 4. Experimentar el rechazo puede ser doloroso, pero también es una prueba crucial para tu resiliencia. En lugar de dejarte marchitar bajo el peso del rechazo, considera esta experiencia como una oportunidad única para revelar tu verdadero valor. Cuando te encuentres pasado por alto en una reunión o ignorado para un ascenso, en lugar de generar una tormenta de autocompasión o amargura, canaliza esa energía hacia acciones constructivas. Sumérgete en un proyecto que destaque tus habilidades o ofrece liderar una nueva iniciativa. Tu valor no se ve disminuido por la supervisión de otros. Más bien, es una oportunidad para brillar aún más, sin inmutarte por las sombras del rechazo. Recuerda el antiguo dicho, Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Esto no es sólo una charla inactiva. Es un plan para la acción. El rechazo no refleja tu valía, sino una redirección hacia donde realmente necesitas estar. Si te pasan por alto en un papel, tal vez sea el universo empujándote hacia algo que esté más alineado con tus talentos y pasiones. Úsalo como un catalizador para reevaluar y realinear tus objetivos. ¿Cuáles son tus puntos fuertes principales? ¿Cómo puedes pivotar para aprovecharlos al máximo? Este proceso se trata de crear tu historia de éxito, donde cada revés es una preparación para un retorno aún más fuerte. No se trata simplemente de enyesar una sonrisa ante la decepción. Es sobre abrazar todo el espectro de emociones y luego seguir adelante con gracia. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y reacciones. Enfrentar el rechazo implica practicar la empatía tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Ese colega que te pasó por alto podría estar luchando contra sus propias inseguridades. Ampliar la comprensión no es una debilidad, sino un testimonio de tu fortaleza. Crecer a partir de estas experiencias implica reflexionar, aprender y luego, como un fénix, levantarte de las cenizas del rechazo, más fuerte y sabio que antes. El rechazo no marca el final de tu historia. Es un giro en la trama que te impulsa a convertirte en la versión más auténtica y resiliente de ti mismo. Enfréntalo con la sabiduría acumulada a lo largo de las edades y la vitalidad de la juventud. Y observa cómo se transforma desde tu mayor temor hasta tu mayor aliado en el crecimiento personal y el éxito. En este camino, cortar el contacto y el silencio se convierten en pasos cruciales. Lección 5 Cortar el contacto va más allá de simplemente la ausencia de sonido. Es una herramienta poderosa en tu caja de herramientas emocionales, especialmente cuando se enfrenta al rechazo. Imagina que has sido ignorado o menospreciado, y tu instinto podría gritarte que intervengas, que cierres esa brecha. Sin embargo, este es el momento en el que cambias el guión. Abrazar el silencio no implica jugar, sino recuperar tu poder al elegir no reaccionar. No se trata de bombardear con mensajes o llamadas. Es dar un paso atrás estratégico. Esta pausa no es sólo para la otra persona. Es para que recalibres y recuerdes que tu valor no está vinculado a la aprobación de alguien más. Profundicemos en este silencio. No es pasivo, sino activo y estratégico. No estás simplemente esperando. Estás reflexionando y creciendo. Es un momento para volver a centrarte en tus objetivos, tus pasiones y tu vida. Piénsalo como presionar el botón de reinicio, brindándote claridad y fuerza. El periodo sin contacto no se trata de ser frío o cruel. Es un límite que estableces para preservar tu paz mental y mostrar respeto propio. Es decir, soy demasiado para perseguir o suplicar. Esta mentalidad no sólo es estoica, sino empoderadora, diciendo mucho sobre tu autoestima y confianza. Considera en última instancia el mensaje silencioso que estás enviando en un mundo donde se esperan respuestas instantáneas. Tu silencio puede resultar intrigante e incluso atractivo. Demuestra que no eres fácilmente sacudido y que tienes una vida llena de intereses y prioridades más allá de este rechazo. No se trata de hacer que lamenten sus decisiones o que vuelvan arrastrándose. Se trata de mostrar que estás enfocado en una base sólida y no fácilmente influenciable por la validación externa. Este enfoque no garantiza un cambio en su comportamiento, pero sí asegura un cambio en el tuyo. Te hace más fuerte, centrado y listo para enfrentar lo que venga a continuación con gracia y aplomo. En última instancia, cortar el contacto se trata de preservar tu bienestar emocional y destacar tu fuerza interior. Lección 6. La habilidad de demostrarles que están equivocados va más allá de simplemente refutar las opiniones de los demás. Implica probarte a ti mismo de lo que eres realmente capaz. Transformar el rechazo en un combustible para el crecimiento significa aprovechar la oportunidad cuando alguien duda de tus habilidades en una tarea específica. Este es el momento perfecto para perfeccionar esa habilidad. No en busca de aprobación externa, sino para superar tus propios límites. Profundiza en el aprendizaje, practica sin descanso y preséntate con un nivel de competencia que incluso tú desconocías. No se trata de una gran revelación para los escépticos. Se trata de construir silenciosamente una fortaleza de competencia y seguridad en uno mismo. Imagina el impacto de tus acciones en lugar de palabras innecesarias. No necesitas anunciar tus planes o progresos. Deja que los resultados hablen por sí mismos. Si eres considerado como poco creativo, embarcarte en un proyecto que demuestre tu creatividad. Si te etiquetan como sin compromiso, deja que tus acciones consistentes sean tu respuesta a esta revolución silenciosa. La superación personal no es una batalla contra las percepciones de los demás, sino una cruzada por la excelencia personal. Cambiar la narrativa del mundo sobre ti implica, en esencia, transformar tu propia autoimagen. Tu viaje de superación personal no solo sorprende a los demás, sino que también redefine tu comprensión de tus propias capacidades. No se trata solo de demostrarles que están equivocados, se trata de redefinir lo que significa el éxito para ti. En este viaje, la mayor victoria es comprender que la única validación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Así que sal, diviértete y celebra tus logros en este continuo proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Lección 7 Abrazar la alegría No se trata únicamente de divertirse. Es un movimiento estratégico para construir resiliencia ante el rechazo. La reacción común es retirarse y sumirse en la acidez de la experiencia, pero aquí hay un giro inesperado, el instinto de buscar activamente la alegría. Este enfoque no implica ignorar tus sentimientos. Más bien, se trata de darles un nuevo patio de juegos. Puedes explorar un nuevo pasatiempo o revivir una antigua pasión. El acto en sí se convierte en una declaración de desafío contra el peso del rechazo. Dado que los seres humanos son criaturas sociales, hay un inmenso poder en compartir experiencias. En tu viaje para superar el rechazo, recuerda el valor de tu tribu. Invita a amigos a una caminata, únete a un proyecto de arte comunitario o simplemente comparte una comida. Estos momentos de conexión no sólo levantan el ánimo, sino que también refirman tu lugar en el tapiz de la interacción humana. Cada risa compartida y cada historia intercambiada son recordatorios sutiles de que eres más que la suma de tus contratiempos. Eres parte de una narrativa más amplia que se nutre de la conexión y la resiliencia compartida. Aquí es donde la verdadera magia sucede. Da un paso hacia lo desconocido. El rechazo puede parecer una puerta cerrada, pero en realidad abre muchas más posibilidades. Prueba una cocina que nunca has explorado, visita un barrio que nunca has explorado o asiste a un taller sobre un tema ajeno a ti. Estas experiencias no son simples distracciones, son oportunidades para el crecimiento. Cada nueva vivencia añade capas a tu personaje, haciéndote más adaptable, empático y mejor preparado para manejar las situaciones de la vida. Recuerda que el objetivo no es olvidar el rechazo, sino crecer a partir de él, convirtiendo cada experiencia en un trampolín hacia una vida más rica y vibrante. Construye tu estatus social, imaginando que eres lección 8. En el rincón ignorado y casi invisible de una habitación, yace tu oportunidad oculta. La filosofía estoica nos enseña a convertir esos momentos de rechazo en catalizadores para el crecimiento personal, en lugar de buscar validación externa. Enfocarse en la superación personal y la implicación comunitaria va más allá de escalar una escala social. Se trata de ascender por tu propia escalera de autodesarrollo. Participar en actividades como mejorar la aptitud física, explorar nuevos pasatiempos o avanzar en tu carrera no son simplemente tareas. Son herramientas para labrarte a ti mismo, construyendo un yo más fuerte y resiliente. Compartir tu viaje no debe buscarse por aplausos, sino para la conexión genuina. Al hablar de tus intereses o logros, permítele ser un puente para conectar con otros que resuenen con tu historia. Esta no es una estrategia para acumular seguidores, sino un intento sincero de encontrar almas afines. Participar en actividades como el voluntariado o el networking no se trata simplemente de añadir líneas a tu currículum. Estás tejiendo un tapiz de significado en tus relaciones. Este enfoque tiene profundas raíces en la filosofía estoica, donde el crecimiento personal y la contribución al bien mayor están entrelazados en la construcción de tu estatus social. La intención es primordial. No se trata de buscar popularidad, sino de emprender un viaje hacia convertirte en una mejor versión de ti mismo. Cada paso que tomes debe ser un paso hacia la mejora, con un efecto dominó que beneficie a la comunidad. El cambio de perspectiva es crucial. No se trata sólo de ser visto, sino de ver crecer, y a su vez, ayudar a los demás a crecer. Esta mentalidad estoica es una poderosa herramienta para navegar en el mundo moderno, convirtiendo la marea del rechazo en una poderosa ola de positividad y transformación. Lección 9 Cuando alguien te ignora, la respuesta más fuerte es mantener la calma. No se trata de ser mezquino ni frío, sino de preservar tu propia paz. Si alguien elige pasarte por alto, la mejor estrategia es no malgastar tu energía intentando captar su atención o iniciar una conversación. En cambio, redirige tu atención hacia tu entorno social, como una fiesta, donde puedes conectarte con alguien que aprecie tu compañía. Se trata de reconocer que tu valor no está definido por el reconocimiento de otra persona y aceptar las inevitables intersecciones donde debes interactuar con esta persona. Mantén un profesionalismo en estas situaciones. Mantén las conversaciones breves y al grano, evitando entrar en detalles personales. Esto no se trata de mostrarle algo a esa persona. Más bien, se trata de mostrarte a ti mismo, manteniendo las interacciones estrictamente comerciales. No te expongas a dramas innecesarios. Adoptar esta postura envía el mensaje de que estás ahí para lo que es importante y no para participar en juegos. Este enfoque te ayuda a mantenerte enfocado en lo que realmente importa, demostrando tu fortaleza y resistencia ante la indiferencia definitiva. Si el desprecio continúa, abraza el poder de alejarte. Esto no es una derrota, sino un retiro estratégico. Es entender que tu energía es mejor invertida en otras relaciones y actividades que te traen alegría y crecimiento. Al optar por no involucrarte en una lucha unilateral, no estás simplemente superando a una persona. Estás avanzando hacia mejores oportunidades de interacción y un estado de ánimo más pacífico para ti mismo. La respuesta a la indiferencia no es un reflejo de la derrota, sino un testimonio de tu fuerza y respeto por ti mismo. Lección 10 No estás simplemente ignorando a alguien más. Estás escuchándote atentamente a ti mismo. Es una práctica para mantener tu compostura, centrarte en tu viaje personal y encarnar el ideal estoico de serenidad ante la adversidad. Lección 11 Evitar solicitar atención ante la indiferencia no implica suplicar por reconocimiento, sino anclarse en tu propia autoestima e independencia. Cuando alguien opta por ignorarte, no es una señal para buscar desesperadamente su atención, sino una oportunidad para mirar jacía adentro y reafirmar tus propios valores estoicos. El estoicismo nos enseña que la autoestima no debe osilar al compás de la atención externa. Se trata de mantenerse firme en tu propio valor, comprendiendo que tu valía no se negocia. Participar en tus pasiones con un corazón lleno de autosuficiencia no busca demostrar algo a alguien, sino reconocer por ti mismo lo que aportas. Disfrutar de actividades que te satisfacen, conectar con personas que te valoran y cultivar una vida que te llena de orgullo son elementos clave. Esto no es un acto pasivo, sino un abrazo activo y vibrante de tu propia existencia. Se trata de estar tan inmerso en tu propio crecimiento y felicidad que la necesidad de validación externa comienza a desvanecerse en la irrelevancia. En lugar de perseguir una atención efímera, invierte en ti mismo. Construye una vida que te satisfaga independientemente de cómo la perciban los demás. Deja que tu confianza y seguridad sean subproductos naturales de tu desarrollo personal y logros. Este enfoque no sólo implica lidiar con el rechazo, sino trascenderlo al concentrarte en lo que realmente importa. Tu propio viaje de crecimiento y satisfacción. Transformas así el rechazo en una oportunidad para fortalecer tu determinación y profundizar tu comprensión de la autoestima. Lección 12 Cultivar la distancia emocional, incluso frente a la indiferencia, implica elegir una respuesta de amabilidad sin comprometer tu bienestar emocional. No se trata de adoptar un enfoque frío, sino de salvaguardar tu paz interior. Cuando alguien opta por ignorarte, es natural experimentar heridas o frustraciones. No obstante, el estoicismo nos insta a recibir estos momentos, no con turbulencia emocional, sino con un corazón sereno. Ofrecer una sonrisa, un saludo cortés o un simple deseo de un buen día son actos amables. Pero es crucial hacerlo sin cargarlos con expectativas. La amabilidad, en este contexto, es un regalo que brindas sin esperar una transacción emocional a cambio. Mantener la distancia emocional no significa construir muros infranqueables, sino trazar límites, entendiendo que aunque puedes controlar tus acciones, no puedes controlar las respuestas de los demás. Esta distancia no denota debilidad. Al contrario, es un signo de fuerza y respeto por uno mismo. Es una elección consciente de no permitir que las acciones de otra persona dicten tu estado emocional. Al ser amable pero permaneciendo separado, estás comunicando que eliges no dejar que la indiferencia altere tu equilibrio. Este enfoque no solo te protege, sino que también te empodera, combinando la bondad con el desapego emocional. El desapego emocional se convierte así en una poderosa encarnación de la sabiduría estoica, un equilibrio que te permite interactuar con gracia mientras mantienes firme tu propia integridad emocional. Es una demostración de respeto tanto hacia ti mismo como hacia los demás, y un testimonio de tu madurez y comprensión de cómo navegar por la vida, enfrentando los rechazos con una serena tranquilidad y dignidad inquebrantables. Lección 13 Mantener en privado tus luchas es un arte que el estoicismo nos invita a dominar cuando enfrentamos la indiferencia de otros. La tentación de revelar nuestras luchas puede ser abrumadora, pero esta filosofía nos enseña la importancia de mantener la compostura. No se trata de fingir que todo está bien, es más bien una cuestión interna de resiliencia. Mostrar que no estás afectado no es una actuación para los demás, sino un testimonio genuino de tu estabilidad interior. Continuar con tu vida con el mismo vigor y determinación como antes no es una farsa, sino una afirmación de tu propia fuerza. Este enfoque no busca negar tus sentimientos, sino reconocerlos y no permitir que dicten el rumbo de tu barco. Deja que la calma y la seguridad en ti mismo guíen tus acciones y respuestas. Al seguir adelante con confianza, no sólo estás demostrando tu fortaleza a los demás, sino también recordándotelo a ti mismo. La esencia de no revelar tu lucha radica en abrazar la filosofía estoica de la resiliencia emocional. No se trata de esconder tus emociones, sino de gestionarlas de manera que mantenga tu dignidad y respeto por ti mismo. Es una demostración de sabiduría y integridad, mostrando que estás arraigado en tu propio carácter y no te dejas llevar por las circunstancias externas. Al no revelar tu lucha, estás proyectando un sentido de autoestima que es independiente de las opiniones o acciones de los demás. Esta actitud sutil pero poderosa refleja tu fortaleza y estabilidad interior, siendo tu respuesta ante el rechazo un espejo que refleja tu propia resistencia emocional y firmeza. 14. Cultiva la paciencia. La paciencia es una virtud que el estoicismo abraza como un faro en medio de las tormentas emocionales. Cuando te enfrentas al rechazo o la indiferencia, cultivar la paciencia es clave. No se trata simplemente de esperar a que las cosas cambien, sino de adoptar una perspectiva temporal más amplia. La filosofía estoica nos enseña a comprender que las emociones y situaciones son efímeras. En lugar de reaccionar impulsivamente al rechazo, toma un respiro y adopta una visión a largo plazo. La paciencia te permite navegar por las aguas inciertas con serenidad, sabiendo que el tiempo es un aliado para la reflexión y el crecimiento. Al ser paciente, puedes observar cómo las circunstancias evolucionan, permitiendo que las aguas turbulentas se calmen con el tiempo. La paciencia no significa resignación, sino una respuesta medida y reflexiva a las adversidades. Al practicar la paciencia, desarrollas una resistencia emocional que te permite enfrentar las incertidumbres con gracia y determinación. Recuerda, en la paciencia encontrarás una guía silenciosa hacia la autenticidad y el crecimiento personal. 15. Abraza la adversidad como maestra y forja tu resiliencia. La quinceava lección del estoicismo nos invita a abrazar la adversidad como una maestra sabia que nos moldea y fortalece. En momentos de rechazo, desilusión o indiferencia, en lugar de ver estas experiencias como obstáculos, optamos por considerarlas como oportunidades para cultivar nuestra resiliencia. La filosofía estoica nos recuerda que la vida está llena de desafíos inevitables y en lugar de resistirnos a ellos, podemos aprender a danzar con la adversidad. Cada rechazo es una lección valiosa, una oportunidad para examinar nuestras reacciones, comprender nuestras vulnerabilidades y crecer a partir de ellas. Forjar resiliencia no significa evitar el dolor o las dificultades, sino abrazarlas con valentía y aprender de cada experiencia. Así como un músculo se fortalece mediante el ejercicio, nuestra capacidad para enfrentar los reveses de la vida se desarrolla a través de la práctica constante. La resiliencia implica no sólo recuperarse de los golpes, sino también transformarse y crecer a través de ellos. Al adoptar una mentalidad estoica frente a la adversidad, no sólo te vuelves más fuerte emocionalmente, sino que también desarrollas una sabiduría que sólo la confrontación con la dificultad puede proporcionar. En lugar de resistirte a las pruebas, abraza la oportunidad de crecer a través de ellas. Cada rechazo, cada desafío, es una piedra de afilar que moldea tu carácter y te acerca a convertirte en la mejor versión de ti mismo. En esta disposición a aprender y crecer frente a la adversidad, encuentras no sólo resistencia, sino también una profunda conexión contigo mismo y con el tejido de la vida misma. 16. Cultiva la gratitud como fuente de fortaleza y contentamiento en la vida. La décimo sexta lección del estoicismo nos insta a cultivar la gratitud como una fuerza transformadora en nuestro viaje. En momentos de rechazo o desafío, es natural centrarse en lo que falta o en lo que no ha salido según lo planeado. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña a desplazar nuestra atención hacia lo que tenemos, reconociendo que la gratitud es un poderoso catalizador de fortaleza y satisfacción. La gratitud no se trata sólo de enumerar cosas por las que estar agradecido, sino de adoptar una perspectiva agradecida como parte integral de nuestra vida diaria. Al hacerlo, no sólo cambiamos nuestra forma de ver el mundo, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con resiliencia. En medio de la adversidad, la gratitud actúa como un faro que ilumina las bendiciones que a menudo pasamos por alto. Al reconocer las pequeñas alegrías y los regalos cotidianos, creamos un refugio interno que nos ayuda a mantener la calma ante el rechazo y las dificultades. Cultivar la gratitud implica un enfoque consciente en apreciar las relaciones, las experiencias y las lecciones que la vida nos ofrece. Es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz que merece ser vista y celebrada. La gratitud también actúa como un antídoto contra la comparación constante con los demás. Al enfocarnos en lo que ya tenemos en lugar de lo que falta, evitamos caer en la trampa de la envidia y fortalecemos nuestra autoestima. 17. Abraza la aceptación y transforma el rechazo en oportunidad de crecimiento personal. La décimo séptima lección del estoicismo nos invita a abrazar la aceptación como una herramienta poderosa para transformar el rechazo en una oportunidad de crecimiento personal. En la vida, el rechazo puede presentarse de diversas formas, desde oportunidades profesionales hasta relaciones interpersonales. En lugar de resistirse a estas experiencias, la filosofía estoica sugiere que abracemos la aceptación como una vía hacia la autenticidad y la resiliencia. Aceptar el rechazo no implica resignación pasiva, sino un entendimiento profundo de que ciertas situaciones están fuera de nuestro control. Al reconocer esto, liberamos nuestra energía mental para centrarnos en lo que sí podemos controlar. Nuestra respuesta y la forma en que extraemos lecciones valiosas de cada experiencia. La aceptación va de la mano con la adaptabilidad. En lugar de aferrarnos a un resultado específico, aprendemos a fluir con las circunstancias y a ajustar nuestras velas según la dirección del viento. Esta actitud nos permite no sólo sobrevivir al rechazo, sino prosperar a través de él. Transformar el rechazo en una oportunidad de crecimiento personal implica un análisis reflexivo de nuestras acciones y percepciones. Preguntarnos a nosotros mismos qué podemos aprender de la experiencia y cómo podemos mejorar nos coloca en el asiento del conductor de nuestro desarrollo personal. La aceptación también nos libera de la carga emocional asociada con la resistencia al rechazo. En lugar de permitir que el rechazo nos cause sufrimiento prolongado, aceptarlo nos empodera a dejar ir y seguir adelante con un sentido renovado de dirección y propósito. 18. Cultiva la empatía para comprender el rechazo desde diferentes perspectivas. La décimo octava lección del estoicismo nos insta a cultivar la empatía como una herramienta esencial para comprender el rechazo desde diversas perspectivas. La empatía, que implica ponerse en los zapatos de los demás y comprender sus pensamientos y sentimientos, no sólo promueve una mayor comprensión interpersonal, sino que también nos capacita para abordar el rechazo con una mentalidad más compasiva y equilibrada. Cuando somos rechazados, es natural experimentar una gama de emociones, desde el dolor hasta la confusión. La empatía, sin embargo, nos invita a considerar las circunstancias y experiencias de la otra persona. Al hacerlo, podemos reconocer que el rechazo no siempre está impulsado por malas intenciones o falta de aprecio, sino que a menudo está arraigado en las propias luchas e inseguridades del otro. La empatía nos permite alejarnos del impulso de tomar el rechazo de manera personal y, en su lugar, entender que las acciones de los demás están influenciadas por una multitud de factores. Este entendimiento nos ayuda a liberarnos de la carga emocional y a responder al rechazo con mayor compostura. Además, cultivar la empatía contribuye a construir conexiones más auténticas. Al reconocer las experiencias y perspectivas de los demás, fomentamos un ambiente de comprensión mutua y respeto. Incluso en situaciones de rechazo, la empatía nos permite comunicarnos de manera abierta y constructiva, estableciendo las bases para futuras interacciones más saludables. La empatía también desempeña un papel crucial en nuestro propio crecimiento personal. Al comprender las razones detrás del rechazo, podemos extraer lecciones valiosas que alimentan nuestro desarrollo y nos ayudan a convertirnos en versiones más fuertes y resilientes de nosotros mismos. 19. Aprende a canalizar el rechazo hacia la autenticidad y la autorreflexión. La lección 19 nos lleva a explorar cómo podemos canalizar el rechazo no sólo para comprendernos mejor, sino también para abrazar nuestra autenticidad. En lugar de ver el rechazo como una barrera insuperable, esta lección nos invita a utilizarlo como un catalizador para el crecimiento personal y la expresión genuina de quienes somos. Cuando enfrentamos el rechazo, es fácil caer en la trampa de cuestionar nuestra valía y autenticidad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a cambiar esa perspectiva y ver el rechazo como una señal de desvío, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras metas, valores y autenticidad. La autorreflexión es clave en este proceso. Tomarse el tiempo para explorar nuestras motivaciones, deseos y metas nos permite entender si estamos alineados con nuestra verdadera esencia. A menudo, el rechazo actúa como un espejo que nos insta a examinar nuestras elecciones y tomar medidas para alinearnos más auténticamente con nosotros mismos. Además, canalizar el rechazo hacia la autenticidad implica abrazar nuestras vulnerabilidades. No se trata de construir muros defensivos, sino de reconocer y aceptar nuestras imperfecciones. La autenticidad florece cuando nos permitimos ser vulnerables y compartimos nuestras experiencias, incluso las relacionadas con el rechazo, con honestidad y valentía. En lugar de ver el rechazo como un golpe a nuestra identidad, podemos utilizarlo como un impulso para definirnos más claramente. Cada experiencia de rechazo puede ser una oportunidad para ajustar nuestras velas, para navegar más cerca de nuestra auténtica brújula interior. Esta lección también destaca la importancia de cultivar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver el rechazo como un callejón sin salida, adoptamos una perspectiva que nos anima a aprender y crecer a partir de cada experiencia. En este viaje de autenticidad, el rechazo se convierte en un maestro, guiándonos hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y hacia la expresión más auténtica de nuestra esencia. 20. Abraza el cambio como una constante en tu viaje. La lección número 20 nos recuerda la esencia misma de la vida. El cambio constante. En el contexto del rechazo, esta lección nos enseña a abrazar la impermanencia y verla como una oportunidad para la evolución personal. Cuando enfrentamos el rechazo, es común sentirnos atrapados en una narrativa estática de fracaso o pérdida. Sin embargo, el estoicismo nos invita a cambiar nuestra relación con el cambio, reconociéndolo como una fuerza dinámica que impulsa nuestro crecimiento. En lugar de resistirse al cambio, aprendemos a bailar con él. Cada experiencia de rechazo puede ser vista como una transición, una fase en constante flujo que nos impulsa hacia nuevas posibilidades. En lugar de aferrarnos a lo que ya no sirve, abrazamos la oportunidad de explorar lo desconocido. Esta lección nos anima a cultivar la adaptabilidad, a ser como el agua que fluye y se adapta a la forma de su recipiente. Al abrazar el cambio, reconocemos que cada experiencia, incluido el rechazo, es un capítulo en constante evolución de nuestro viaje personal. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias, tenemos el poder de dar forma a nuestra respuesta ante ellas. Al abrazar el cambio, desarrollamos una mentalidad resiliente que nos permite crecer a partir de las experiencias de rechazo y transformarlas en oportunidades para la autenticidad, el aprendizaje y la fortaleza interior. Así concluye la serie de lecciones sobre cómo afrontar el rechazo desde la perspectiva del estoicismo. Recordemos que, en cada rechazo, hay una oportunidad para crecer, aprender y seguir adelante con gracia y determinación en nuestro víae de vida. Suscríbete a nuestro canal para seguir viendo videos como este. Muchas gracias. Embarcarse en la travesía de autodescubrimiento y autoafirmación representa un desafío universal al que, en algún momento de nuestras vidas, todos nos vemos confrontados. En este contexto, resulta imperativo adquirir la habilidad de establecer límites personales y comprender la trascendencia de pronunciar un firme NO. Con frecuencia, nos hallamos atrapados en la rutina de priorizar las necesidades y deseos de los demás, sacrificando a menudo nuestros propios intereses y bienestar en el proceso. La presente reflexión se propone indagar en la dinámica subyacente a este comportamiento, subrayando la importancia de reconocer y respetar nuestros límites individuales. Analizaremos cómo distanciarnos de situaciones o relaciones perjudiciales no sólo constituye un acto de preservación personal, sino también una potente manifestación de respeto hacia uno mismo y de autonomía. A lo largo de este texto, exploraremos las múltiples facetas de este proceso, contemplando cómo la capacidad de negarse y mantener una orientación clara en la vida puede transformar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, conduciéndonos hacia una existencia más auténtica y plena. El fenómeno resulta intrigante y común, la propensión de muchas personas a dedicar su tiempo y esfuerzo a los demás, en ocasiones más allá de sus propios límites y necesidades. Pero, ¿cuál es el origen de este comportamiento? Podría hallarse en una búsqueda interna de validación personal, en un profundo anhelo de ser valorado y aceptado. Quizá estas personas consideran que su autoestima está intrínsecamente vinculada a la percepción que los demás tienen de ellas. Esta excesiva preocupación por las opiniones ajenas puede convertirse en una trampa peligrosa. Cuando dedicas demasiada atención a lo que piensan los demás, corres el riesgo de perder tu identidad propia. Terminas siendo un reflejo de las expectativas y juicios externos como si tu existencia estuviera condicionada a la aprobación de los demás. Este proceso puede resultar agotador y en muchos casos llevar a un ciclo vicioso de búsqueda constante de reconocimiento y aprobación. La motivación detrás de este viaje en busca de aceptación puede variar. Algunos pueden experimentar inseguridad sobre su propio valor y depender de la validación externa para sentirse dignos, mientras que otros pueden haber crecido en entornos donde el amor y la atención estaban condicionados por el cumplimiento de expectativas externas, llevándolos a creer que es la única manera de recibir amor y respeto. Sin embargo, es crucial reconocer que esta búsqueda constante de aprobación externa puede ser un camino solitario e insatisfactorio. Es como tratar de llenar un vacío interno con algo que siempre está fuera de nuestro alcance. La clave para romper este ciclo puede residir en desarrollar una relación más saludable con uno mismo, aprender a valorar las propias opiniones y necesidades. Al hacerlo, se puede iniciar un viaje hacia una mayor autenticidad y satisfacción personal, donde las opiniones de los demás sean sólo una parte del todo y no el factor definitorio de la felicidad y la autoestima. Muchos de nosotros en algún momento nos encontramos dedicando nuestro tiempo y energía a los demás, pero ¿cuál es la razón detrás de este fenómeno? ¿Se trata de una búsqueda de autoafirmación o un anhelo profundo de ser apreciado? La excesiva preocupación por las opiniones de los demás puede convertirnos en auténticos prisioneros de estos juicios externos. Si te encuentras frecuentemente en esta situación, deseo compartir contigo una estrategia valiosa para recuperar tu soberanía y autoestima, la estrategia conocida simplemente como alejarse. Aunque pueda parecer una medida brusca, en ciertas circunstancias, alejarse es un paso necesario para reafirmar tu personalidad y fortaleza. A lo largo de la vida, nos topamos con diversas personas, algunas que no respetan límites, otras que son excesivamente dependientes o incluso crueles y egoístas. Demostrarles a estas personas que estás dispuesto a alejarte no sólo refuerza tu independencia, sino que también recupera el control sobre tu propia vida. El poder de alejarse se apoya en dos pilares fundamentales. La capacidad de decir no y la existencia de una dirección clara en tu vida. Si tiendes a perder tu identidad en los deseos de los demás o, peor aún, te sientes utilizado o abusado, es probable que enfrentes dificultades para rechazar solicitudes y carezcas de un propósito definido. Tener un objetivo claro demuestra al mundo que valoras tu tiempo y, por extensión, tu vida, alejándote naturalmente de situaciones en las que no se respetan tus límites. Mantener el enfoque en tu camino reduce la necesidad de buscar aprobación externa. Recuerda, alejarse no es sólo una acción física, sino una mentalidad de autoestima y respeto. Adoptar esta postura envía un mensaje poderoso. Tú estás a cargo de tu propia vida. Agradezco sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a reflexionar sobre estos aspectos. Irse puede parecer una medida drástica, pero en ciertos momentos se convierte en una acción esencial para afirmar la propia autonomía en un escenario determinado. A lo largo del viaje de la vida nos cruzamos con innumerables personas. Algunas de estas interacciones son efímeras, como hojas llevadas por el viento, mientras que otras arraigan profundamente en nuestros corazones. Cada encuentro, ya sea breve o duradero, deja su huella única en nuestra personalidad y contribuye a la trama única de nuestra historia. Tomar la decisión de dar un paso atrás no siempre es una elección sencilla. Frecuentemente está acompañada de una amalgama de emociones, una mezcla de alivio con un toque de melancolía. Es esencial recordar que asumir el control de nuestra propia narrativa constituye un indicador de madurez y autoconciencia. Saber cuándo decir adiós, cuándo cerrar un capítulo, se convierte en una habilidad vital para construir una vida plena y auténtica. En ocasiones, esta decisión puede percibirse como egoísta por parte de otros. Sin embargo, es un acto de autoconservación. Al apartarnos de situaciones o personas que ya no se alinean con nuestros valores o aspiraciones, abrimos espacio para nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras. Este viaje de autodescubrimiento es un mosaico compuesto por encuentros y despedidas, cada uno aportando un color único al panorama más amplio de nuestra existencia. Aunque los momentos de despedida puedan ser dolorosos en ocasiones, son cruciales para nuestro crecimiento. Nos instruyen acerca de nuestros límites, deseos y lo más significativo sobre nuestra verdadera identidad. Al compartir estas reflexiones, mi objetivo es avivar la curiosidad y el interés de la audiencia, estimulando la capacidad de observar sus propias historias con una nueva perspectiva, colmada de posibilidades y aprendizaje. La conducta de estas personas puede manifestarse con crueldad, utilizando el sarcasmo, la crítica o comportamientos abusivos con el único propósito de beneficiarse a sí mismos sin consideración alguna por el bienestar de los demás. Aunque estas interacciones negativas resultan desafiantes, ofrecen valiosas oportunidades de aprendizaje, nos instan a comprender la importancia de establecer y mantener límites saludables, aprender a identificar y manejar tales personalidades se convierte en un componente crucial para nuestro desarrollo emocional y personal. Estas experiencias nos enseñan a ser asertivos, a defender nuestros valores y a no permitir que otros nos traten de manera irrespetuosa o perjudicial. Al tomar la decisión consciente de distanciarnos de aquellos que no respetan nuestros límites, transmitimos un mensaje poderoso tanto a nosotros mismos como a ellos. Esta actitud deja claro que no somos propiedad de nadie y que poseemos el poder y la autonomía para elegir quién forma parte de nuestras vidas. Esta elección de retirarnos no es únicamente un acto de autoafirmación, sino también un paso significativo para recuperar el control sobre nuestro propio bienestar y capacidades. La decisión de distanciarnos puede ser considerada como un acto de autodefensa y preservación. Al apartarnos de personas tóxicas o relaciones agotadoras, estamos cuidando nuestra salud mental y emocional, priorizando nuestro espacio personal e invirtiendo en nuestro propio crecimiento. En última instancia, este gesto es un recordatorio tangible de que somos los principales artífices de nuestra felicidad y paz interior. Adicionalmente, esta acción tiene el potencial de ejercer un impacto significativo en aquellos propensos a traspasar límites. Puede actuar como una llamada a la reflexión, brindándoles la oportunidad de reconocer el impacto de sus acciones y quizás motivándolos a iniciar cambios en su comportamiento. De hecho, la fuerza de alejarse se fundamenta en dos pilares esenciales, la asertividad del no y la claridad de dirección. En primer lugar, la palabra no se revela como una herramienta poderosa en el arte de establecer límites. Es sencilla, directa y efectiva. Al expresar un no, se comunican de manera clara las necesidades, preferencias y límites personales. Este acto de autoafirmación es esencial para mantener relaciones saludables y respetuosas. Representa una declaración de independencia demostrando que se tiene el control de las propias elecciones y comportamiento. El no va más allá de una simple negativa. Constituye un acto de respeto por uno mismo y de autoconciencia, permitiendo rechazar situaciones desagradables, compromisos abrumadores y comportamientos irrespetuosos. Utilizada de manera asertiva y respetuosa, esta palabra se convierte en un signo de fuerza interior y confianza. En segundo lugar, la dirección se presenta como el elemento que nos orienta hacia donde deseamos ir, tanto de manera literal como metafórica. Poseer una dirección implica tener metas, aspiraciones y un sentido de propósito en la vida. Conocer la dirección hacia la cual nos dirigimos facilita la toma de decisiones y la elección de caminos que se alineen con nuestros valores y objetivos. La dirección proporciona enfoque, ayudándonos a evitar distracciones e influencias negativas. En conjunto, el no y la dirección conforman una poderosa combinación. Mientras que el no nos resguarda de influencias externas no deseadas, la dirección nos mantiene en el camino para alcanzar nuestras metas y sueños. Estos dos conceptos son cruciales para mantener la integridad personal y seguir un camino que sea auténticamente nuestro. Si te encuentras a menudo cediendo ante los caprichos de los demás o en situaciones más graves siendo explotado, manipulado o abusado por otros, es posible que enfrentes dificultades para afirmar un no y carezcas de una dirección clara en tu vida. Estas señales de alerta merecen una atención y reflexión cuidadosas. La incapacidad para negarse a menudo surge del deseo de complacer, evitar conflictos, o la creencia errónea de que las propias necesidades y deseos son menos importantes que los de los demás. Aunque este comportamiento pueda parecer inofensivo al principio, puede desencadenar un ciclo de abnegación y resentimiento, creando un entorno propicio para ser utilizado o abusado. Por otro lado, la falta de dirección puede derivar de incertidumbres, falta de autoconciencia o el miedo a perseguir los verdaderos intereses. Sin una dirección clara, es fácil verse arrastrado por la voluntad y los objetivos de los demás, perdiendo así la oportunidad de vivir una vida auténtica y propia. Identificar estos patrones en uno mismo marca el primer paso hacia el cambio. Este proceso comienza fortaleciendo la autoestima y la autoconciencia, comprendiendo verdaderamente lo que valoras y deseas para tu vida. A partir de ahí, puedes comenzar a practicar la asertividad, aprender a decir no cuando sea necesario y establecer y perseguir tus propias metas y aspiraciones. De hecho, la incapacidad para rechazar y la falta de una dirección clara en la vida pueden resultar en una postura menos firme y asertiva. Cuando no estás arraigado en tus propios valores y objetivos, te vuelves más susceptible a la influencia y los intereses de los demás. Esta falta de firmeza puede ser percibida por otros y, en algunos casos lamentables, explotada. Cuando las personas notan esta falta de dirección en alguien, pueden sentirse alentadas a imponer sus propias voluntades y objetivos sobre esa persona. Esto puede ocurrir de manera sutil o más directa, pero el resultado es el mismo. Podrías terminar viviendo una vida que refleje más las expectativas y deseos de los demás que tus propias aspiraciones. Es esencial destacar que tener una dirección en la vida no implica tener un plan inflexible o una visión inmutable del futuro. Más bien, significa tener un sentido de propósito, saber qué es importante para ti y tomar decisiones que se alineen con esos valores y objetivos. La dirección proporciona una guía, una brújula interna que ayuda a navegar las complejidades y desafíos de la vida. La habilidad para expresar un no es, en esencia, un acto de autoafirmación. Implica el reconocimiento y la valoración de tus propios límites, necesidades y deseos. Decir no no se limita únicamente a rechazar lo no deseado. Es también una afirmación de uno mismo y de lo que se valora. Si te encuentras disfrutando de esta lectura, no dejes pasar la oportunidad. Cuando las personas observan la falta de compromiso de alguien con sus metas personales, es probable que comiencen a percibir que el tiempo de esa persona tiene menos valor que el propio. Esta percepción puede desencadenar una dinámica perjudicial en la que se espera que se dé prioridad a las necesidades y deseos de los demás por encima de los propios. Este escenario no sólo disminuye la importancia de su tiempo y esfuerzos, sino que también puede establecer un patrón en el que sus propias metas y aspiraciones constantemente se colocan en segundo plano. Aunque esta dinámica puede ser sutil y no necesariamente malintencionada, refuerza la idea de que las necesidades de los demás son más importantes, generando un ciclo de autoabandono. Cuando gran parte del tiempo se dedica a cumplir con las expectativas de los demás, existe el riesgo de perder la oportunidad de invertir en uno mismo y en los propios objetivos. Esto destaca la importancia de desarrollar un sentido de dirección y propósito. Establecer objetivos claros y personales ayuda a fijar límites saludables y a tomar decisiones que reflejen las propias prioridades. Esto no implica ignorar las necesidades de los demás, sino encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidarse a uno mismo. Además, aprender a valorar el propio tiempo y esfuerzos es crucial, lo que implica reconocer su valor y la importancia de sus propias metas y aspiraciones. Al valorarse a uno mismo, se enseña a los demás a hacer lo mismo. Desde la perspectiva de aquellos que perciben a otros como menos comprometidos con sus propios objetivos, puede surgir la idea errónea de que al dedicar tiempo a satisfacer sus demandas, estás utilizando su tiempo de manera útil, sirviendo a sus intereses. Esta perspectiva es problemática porque sitúa el valor de tu tiempo y esfuerzos únicamente en el contexto de su utilidad para los demás y no en relación con tu propia satisfacción y crecimiento personal. Este enfoque no sólo minimiza la importancia de tus propias aspiraciones y necesidades, sino que también puede conducir a una pérdida de autoestima y a un sentimiento de insatisfacción con la vida. Reconocer que ser útil a los demás es sólo una de las diversas formas de invertir tu tiempo es esencial. El valor genuino de tu tiempo se manifiesta no sólo al contribuir al bienestar de los demás, sino también al trabajar para alcanzar tus propias metas, cuidarte o simplemente disfrutar de actividades que te brinden alegría y satisfacción. Al dedicarte de manera intensa e intencional a una meta personal, te embarcas en un significativo viaje de autovaloración. Esta dedicación no sólo refleja una definición clara de prioridades, sino que también resuena como una afirmación del valor de tu tiempo y de tu vida. Esta actitud envía una fuerte señal tanto a ti mismo como a quienes te rodean. Indicando que cada minuto es precioso y debe emplearse de manera reflexiva y significativa. La elección de vivir con un propósito claro transforma fundamentalmente cómo los demás te perciben. En lugar de ser considerado como un recurso disponible para los demás, se te ve como un individuo con tus propios deseos, ambiciones y pasiones. Comprometerse con tus objetivos tiene varias ventajas notables. En primer lugar, experimentas una sensación de autenticidad e integridad. Tus acciones y elecciones comienzan a reflejar tus valores y creencias internos, proporcionándote un sentido de vida genuino y verdadero. En segundo lugar, esta dedicación fomenta un aumento del respeto por uno mismo y, en consecuencia, el respeto que los demás tienen hacia ti. Al demostrar que valoras tu propio tiempo, naturalmente enseñas a otros a hacer lo mismo. Además, esta actitud de compromiso puede servir como fuente de inspiración para quienes te rodean. Al observar tus esfuerzos y los logros que se derivan de ellos, te conviertes en un ejemplo positivo, animando a otros a perseguir sus propios sueños y pasiones. También está el aspecto crucial de establecer límites saludables. Al dedicarte a tus objetivos, aprendes a decir no a las demandas que no se alinean con tus prioridades, manteniendo un equilibrio saludable entre satisfacer las necesidades de los demás y las tuyas. Además, concentrarse en las metas y aspiraciones personales emerge como una estrategia efectiva para distanciarse de situaciones en las que se vulneran los propios límites o se está expuesto a abusos. Esta habilidad de apartarse de entornos perjudiciales resulta crucial en diversos ámbitos de la vida, ya sea en el ámbito laboral, las relaciones matrimoniales o incluso las amistades. En el contexto profesional, por ejemplo, tener una clara visión de futuro puede ser instrumental para identificar cuando una situación laboral se torna tóxica, ya sea debido a colegas que no respetan límites o a una carga de trabajo desequilibrada. De manera análoga, en las relaciones personales como los matrimonios o las amistades, la habilidad de mantenerse fiel a los propios objetivos y valores facilita la identificación de relaciones que se vuelven unilaterales o perjudiciales. A veces, resulta desafiante reconocer y admitir que una relación cercana está siendo más perjudicial que beneficiosa. Sin embargo, al enfocarse en las propias necesidades y metas, uno se vuelve más astuto para percibir cuándo es el momento adecuado para retirarse y buscar ambientes y relaciones más saludables y equilibrados. Este acto de apartarse no sólo representa una forma de autoconservación, sino también un acto de respeto hacia uno mismo. Implica reconocer tu propio valor y comprender que mereces estar inmerso en situaciones y relaciones que sean respetuosas y recíprocas. Al incorporar estos conceptos en una narrativa, se transmite un mensaje de empoderamiento y autodefensa. Se alienta a los oyentes a considerar la importancia de protegerse de situaciones perjudiciales y a reconocer el valor de buscar entornos que fomenten su bienestar y crecimiento personal. Concentrarse en tu propio camino tiene el efecto de reducir la preocupación excesiva por los asuntos y opiniones de otros. Al centrarte en ti mismo, la necesidad de buscar aprobación externa disminuye significativamente. Comienzas a comprender que la única persona a la que realmente necesitas demostrarle algo es a ti mismo. Este tipo de autoconocimiento y confianza en uno mismo son liberadores y fundamentales para construir una vida auténtica y plena. Alejarnos de personas abusivas y entornos destructivos se convierte en una poderosa forma de proteger la autoestima e integridad que dista de ser un signo de debilidad sino más bien de fortaleza y autoconciencia. Al tomar la decisión de apartarse estás eligiendo salvaguardar tu salud mental y bienestar evitando que se vean comprometidos por situaciones o relaciones tóxicas. Esta postura no sólo es un acto de autodefensa sino que también comunica de manera clara al mundo que te rodea que eres el capitán de tu propio barco. Tú tomas las riendas de tu vida y decides quién y qué merece tu valioso tiempo y energía. Es fundamental entender que esta elección no implica desapego o falta de aprecio por tus amigos familiares o parejas. Más bien demuestra que aunque amas y valoras esas relaciones no te subordinas a ellas para obtener felicidad o autoestima. Establecer y mantener límites saludables se convierte así en una expresión de respeto hacia ti mismo enviando un mensaje claro de que esperas el mismo respeto de los demás. En contextos empresariales adoptar la postura de alejarse durante negociaciones es especialmente poderoso. indica a todas las partes involucradas que posees otras opciones y que aunque estás interesado no dependes por completo de ese acuerdo específico para avanzar. Este enfoque refleja una mentalidad de abundancia basada no necesariamente en posesiones materiales sino en una satisfacción interna y confianza en tu capacidad para crear oportunidades. La mentalidad de abundancia emana de una perspectiva interna que revela seguridad y autosuficiencia cualidades que resultan atractivas y persuasivas para los demás. En las relaciones personales este enfoque también se aplica subrayando la importancia de amar y valorar a las personas en tu vida pero sin necesitarlas para tu propia felicidad o sentido de valía. Este entendimiento propicia relaciones más equilibradas y saludables sin una dependencia excesiva. En el ámbito de las negociaciones la disposición a alejarse y tomarse en serio esta decisión suele ser la posición más fuerte. Esto se debe a que demuestra que estás tomando una elección consciente no actuando desde la desesperación o la necesidad. Al mostrar disposición para abandonar la mesa de negociaciones si las condiciones no son favorables mantienes el control y la integridad de la situación aumentando así las posibilidades de obtener un resultado favorable. Ganar en estas circunstancias implica no comprometer tus estándares y respetar tus propios límites asegurando que independientemente del resultado te mantendrás en una posición de poder. Epicteto alguna vez afirmó que la clave para prosperar en la vida radica en rodearte de personas que te inspiren a ser tu mejor versión. Seguramente has escuchado el dicho de que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Hoy exploraremos esta idea desde una perspectiva estoica y discutiremos los siete tipos de personas que pueden obstaculizar tu progreso en el camino de la filosofía estoica. Además te brindaremos consejos sobre cómo afrontar estas relaciones desafiantes. Uno de los tipos de personas que debemos evitar es el quejoso aquel amigo familiar o colega que parece encontrar fallas en todo. Ya sea el clima su trabajo o incluso la comida en un popular restaurante nunca falta una oportunidad para expresar su insatisfacción. Quizás te preguntes por qué deberías preocuparte por esto. Puedes pensar que simplemente puedes ignorarlos. Sin embargo la realidad es que lidiar constantemente con tal negatividad tiene un efecto drenante en tu mente y bienestar. Es como un grifo que gotea lentamente agotando tu reserva de energía emocional. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en soluciones viables en lugar de detenernos en los problemas. Por ejemplo imagina que colaboras en un proyecto con alguien que es un quejoso perpetuo. Cada reunión se convierte en una agotadora sesión de quejas sin ningún diálogo constructivo. Esto tiene un impacto en la moral del equipo. Disminuye la búsqueda de soluciones procesables y puede llevarte a sentirte desencantado tanto con el proyecto como con la vida en general. Entonces ¿cómo nos ayuda el estoicismo a lidiar con un quejoso? Existen varias estrategias que puedes emplear. En primer lugar limita tu exposición a este individuo siempre que puedas. Si no es posible debido a que es un miembro de la familia o un colega. La segunda opción es distanciarte mentalmente durante sus diatribas considerando sus quejas como una tormenta fuerte e inquietante pero finalmente temporal e impotente frente a la montaña inamovible que es tu tranquilidad interior. La tercera opción es dirigir la conversación hacia soluciones o cambiar el tema a algo más constructivo. Como dijo Marco Aurelio tienes poder sobre tu mente no sobre los eventos externos. Esta sabiduría estoica nos alienta a cuidar diligentemente nuestra paz mental asegurando que la negatividad de los quejosos crónicos no nos desvíe de nuestro camino estoico de resiliencia y virtud. Otro tipo de personas que debemos evitar es lo que llamaremos el imán del drama. Todos conocemos a alguien así un individuo que parece estar constantemente envuelto en crisis conflictos o controversias. Su vida es como un torbellino de caos que puede atraerte con su energía aparentemente apasionada o emocionante pero pronto te das cuenta de que estar cerca de ellos es como navegar en medio de una tormenta agotadora y peligrosa. El drama parece seguirlos a todas partes y su capacidad para involucrarte en su caos es casi mágica. Puedes encontrarte de repente en medio de conflictos en los que no tenías parte inicialmente. Un ejemplo común podría ser un amigo que constantemente tiene problemas con otras personas en tu círculo social. Hoy no habla con Sarah, mañana se distancia de Tom y al día siguiente te pide consejo. Pronto te das cuenta de que el ciclo nunca termina y de alguna manera te encuentras en desacuerdo con Sarah o Tom incluso cuando intentaste intervenir de la mejor manera. Una estrategia útil para lidiar con personas que son imanes del drama es practicar la escucha reflexiva. En lugar de ofrecer consejos o tomar partido refleja sus palabras de vuelta hacia ellos. Por ejemplo si dicen no puedo creer lo que Sarah dijo sobre mí puedes responder con algo como te sientes traicionado por las palabras de Sarah. Esta técnica te permite proporcionar apoyo emocional sin enredarte en el drama tú mismo. Otra estrategia es convertirse selectivamente no disponible. El estoicismo nos enseña a valorar nuestro tiempo y a veces eso significa establecer límites. Apagar tu teléfono durante ciertas horas o crear periodos de enfoque en los que te concentres únicamente en tu trabajo o desarrollo personal te permite disfrutar el presente sin la ansiedad de depender del futuro. Esto puede ser especialmente útil cuando se trata de personas que atraen drama. En lugar de preocuparte constantemente por las crisis que podrían suceder céntrate en el momento presente donde tienes el control. Disfruta tu vida y no permitas que el drama de otra persona lo interrumpa. Así que como un navegante experimentado hazlo un punto para mantener tu barco alejado de los remolinos que amenazan tu viaje hacia el crecimiento personal y la tranquilidad. Siguiendo con nuestra serie sobre los tipos de personas que deberíamos evitar llegamos al tercer tipo el detractor. Imagina esto eres un artista pintando un lienzo que es como tu visión de la vida. Cada pincelada añade color profundidad y vida a tu obra. Entra el detractor alguien que observa tu trabajo y en lugar de elogiarlo o apoyarte empieza a criticarlo. Comienzan a cuestionar tu elección de colores señalan que no parece realista y te dicen que la mayoría de los artistas nunca llegan a hacerlo bien. Sus palabras son como trazos de pintura gris que comienzan a oscurecer tu vibrante lienzo. No se trata de una crítica constructiva que puede ser valiosa sino de una constante aura de duda y negatividad. Un ejemplo común de lidiar con un detractor es cuando compartes tu entusiasmo por seguir una nueva carrera profesional. Has investigado, hablado con profesionales en el campo e incluso tomado algunos cursos iniciales. Pero cuando compartes tu emoción con el detractor en lugar de recibir apoyo enumeran todas las razones por las que podrían no funcionar. Te dicen que el mercado es muy competitivo, que no tienes las habilidades necesarias y que ¿qué sucede si fallas? Pronto sus dudas se convierten en las tuyas y la visión que tenías comienza a tambalearse. ¿Cómo lidiar con un detractor? Podrías intentar un enfoque poco convencional pero eficaz. Pedirles consejo en lugar de simplemente compartir tus planes o aspiraciones. Cuando se les asigna el papel de asesores es menos probable que ataquen tus ideas abiertamente y pueden ofrecer comentarios más constructivos. Otra estrategia es utilizar una técnica llamada confrontación positiva. En lugar de absorber su negatividad desafíales a pensar en soluciones. Si dicen que algo no funcionará pregúntales cómo creen que alguien podría tener éxito en esa área. Esto no sólo desvía la negatividad sino que también fomenta una conversación más constructiva. Recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto quien nos recordó que tenemos dos orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar no significa absorber la negatividad de todos sino discernir aportes valiosos de simplemente ruido. Cuando los detractores comienzan a oscurecer tu lienzo con sus matices de duda da un paso atrás escucha y reflexiona. Sigue pintando tu propia vida con los colores que te inspiran y no dejes que nadie convierta tu vibrante obra maestra en un gris paisaje apagado. Hablemos del cuarto tipo de personas que debemos evitar la víctima. Imagina la vida como un juego de ajedrez donde cada jugador tiene las mismas piezas y el mismo objetivo dar jaque mate al rey del oponente. Se requiere pensar estratégicamente hacer sacrificios y tomar riesgos. Sin embargo la víctima culpa constantemente al tablero de ajedrez o incluso a su oponente por cada movimiento erróneo que realiza. En su percepción están en jaque mate perpetuo no por sus elecciones sino debido a alguna fuerza externa que trabaja en su contra. Su narrativa es una historia interminable de ay de mí con ellos como el protagonista indefenso. Es importante destacar que algunas personas enfrentan dificultades genuinas y problemas sistémicos. Sin embargo la víctima de la que hablamos usa su situación como una excusa permanente negándose a asumir cualquier responsabilidad por sus acciones o la falta de ellas. Puedes encontrarte atrapado en su historia tal vez como un personaje secundario que constantemente necesita rescatarlos. Por ejemplo pasas innumerables horas escuchando a un amigo culpar de sus relaciones fallidas a sus exparejas negándose a asumir cualquier parte de la responsabilidad. Entonces ¿Cómo manejas a una víctima? Es tentador convertirte en su salvador ofrecer consejos y apoyo emocional interminable. Sin embargo los estoicos nos advertirían en contra de esto y nos recomendarían establecer límites para proteger nuestra propia paz mental. Puedes emplear una técnica llamada compasivo desapego mostrando empatía y amabilidad pero evitando rescatarlos de situaciones que necesitan navegar por sí mismos. Ofrece tu oído pero no te conviertas en su solucionador perpetuo de Marco Aurelio una vez dijo que la mejor venganza es ser diferente de quien cometió la injusticia. Si te ves atrapado en la narrativa de una víctima resiste la tentación de convertirte en una víctima tú mismo. Toma el control de tu propio tablero de alledrés. Toma decisiones conscientes y recuerda que en el juego de la vida estar perpetuamente en ya que mate es a menudo una elección no un destino. Avanza tus piezas haz sacrificios estratégicos cuando sea necesario y no juegues por venganza o lástima sino por crecimiento y sabiduría. Hablemos del quinto tipo de personas a evitar el positivista tóxico. Todos conocemos a alguien así. Esas personas que siempre parecen exudar arcoiris y fluir con una interminable cantidad de emojis diciéndote que debes ser feliz incluso cuando estás pasando por momentos difíciles. Descartan tus sentimientos y experiencias con una ola de optimismo brillante. Imagina tu vida como un jardín donde hay flores pero también hay malezas y plagas. El positivista tóxico insiste en ignorar cualquier cosa que no sea una floración rosa. Si tienes pulgones en tus hojas te dirán que solo te concentres en las flores y dejes de lado la negatividad en tu jardín. Aunque suena agradable este enfoque puede hacerte sentir invalidado y desconectado de la realidad. Supongamos que estás pasando por una difícil ruptura. Estás triste, confundido y buscando equilibrio emocional. El consejo del positivista tóxico es hay muchos peces en el mar sonríe y sé feliz. Este tipo de positividad excesiva descuida las complejidades de las emociones humanas y las realidades de la vida y los desafíos. Entonces, ¿cómo puedes cultivar tu jardín sin permitir que los positivistas tóxicos lo pisoteen con su rociado indiscriminado de buena vibra solamente? Una estrategia es involucrarlos en una discusión que abarque tanto la luz como la sombra. Si te dicen que mires el lado bueno, podrías responder estoy agradecido por mi salud, pero también está bien que me sienta también puedes emplear lo que los psicólogos llaman granularidad emocional, que es la capacidad de sentir y diferenciar entre una amplia gama de emociones tanto positivas como negativas. Cuando el positivista tóxico te empuje a solo sé feliz, tómate un momento para reconocer y etiquetar tus matices emocionales. Me siento un poco melancólico hoy debido a X y eso está bien. Puede ser una afirmación liberadora. Siguiendo la sabiduría estoica, recuerda que la felicidad se trata de entender nuestros deberes hacia Dios y el hombre, de disfrutar el presente sin ansiedad sobre el futuro. No se trata de centrarse únicamente en lo positivo o negativo, sino de abrazar la complejidad de la vida con ecuanimidad. Así que, la próxima vez que el positivista tóxico rocíe su confeti, cuídate y recuerda que un jardín necesita tanto sol como lluvia para florecer. Abraza tu pleno espectro emocional y sigue nutriendo tu jardín con la riqueza y complejidad que se merece. Hablemos del sexto tipo de personas a evitar el manipulador. Imagina tu vida como una película donde eres el personaje principal y tienes una idea de cómo debería desarrollarse tu historia. Los giros en la trama son tus aliados y los mentores y tu acto final es tu destino. Pero entonces entra el manipulador como un sombrío productor que reescribe sutilmente tu guión sin que te des cuenta hasta que un día descubres que tu historia ha cambiado por completo. El manipulador es un experto en el arte de las maniobras emocionales o psicológicas. Pueden usar la adulación puedes tener un amigo que siempre logra que pagues la cena diciendo algo como sabes he estado teniendo un mes difícil y estás tan exitoso no significaría mucho para ti pero mejoraría mi día. Con el tiempo descubres que tu generosidad se ha aprovechado pero salir se siente incómodo porque lo enmarcaron como un favor a un amigo necesitado. Manejar a un manipulador puede ser complicado un método para contrarrestar sus tácticas es lo que algunos expertos llaman nebulización esta técnica implica estar de acuerdo con cualquier verdad en las declaraciones del manipulador pero negándose a dejarse influenciar por emociones de coerción si dicen que deberías cubrir la cena porque te va bien podrías responder tienes razón me ha ido bien pero dividamos la cuenta como solemos hacerlo otro enfoque es establecer límites claros y hacer que se cumplan si el manipulador quiere que le prestes dinero o te comprometas con tareas que te hacen sentir incómodo aprende a decir no de manera asertiva mantén tu tono tranquilo y tus palabras claras no puedo prestarte dinero pero estoy aquí para ofrecerte apoyo emocional establecer un límite mientras mantienes la amistad es clave inspirándonos en el pensamiento estoico epicteto nos advirtió que no podemos elegir nuestras circunstancias externas pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas el manipulador prospera en tus reacciones predecibles que manipulan tu bondad tu culpa o tu deseo de aprobación al elegir responder de manera diferente tomas el control de tu guión nuevamente así que si encuentras un manipulador acechando en tu vida recuerda que eres tú quien sostiene el bolígrafo la historia es tuya para escribir y aunque el elenco puede incluir una variedad de personajes el viaje del protagonista tu viaje siempre debe estar guiado por tus propios valores y decisiones reclama tu guión y no permitas que nadie manipule la narrativa de tu vida hablemos del séptimo tipo de personas a evitar el vampiro del como una sinfonía cuidadosamente elaborada donde cada instrumento representa una tarea o compromiso cuando todos juegan juntos crean un equilibrio armonioso en tu día pero en ese momento el vampiro del tiempo se une chirriando una tecla y ahogando tu melodía hermosa convirtiendo tu composición en un ruido discordante el vampiro del tiempo no es necesariamente malicioso de hecho pueden parecer bastante inofensivos puede ser un colega que constantemente te interrumpe con preguntas triviales convirtiendo tu jornada laboral productiva en una serie de momentos fragmentados o podría ser un amigo que te invita a innumerables eventos sociales en los que no estás interesado haciéndote sentir obligado a asistir y agotando tu tiempo y energía estas interacciones pueden parecer intrascendentes en el momento pero el efecto acumulativo puede ser profundamente cómo proteger tu sinfonía de ser arruinada por un vampiro del tiempo una estrategia efectiva es la técnica pomodoro un método de gestión del tiempo que implica dividir tu trabajo en intervalos tradicionalmente de 25 minutos separados por breves descansos durante estos intervalos estableces un límite claro para que no te molesten esto protege tus momentos más productivos de ser mordisqueados si te encuentras lidiando con un vampiro del tiempo social recuerda el dicho decir no no está mal es esencial para tu bienestar en lugar de ofrecer excusas elaboradas simplemente agradece la invitación y sé claro agradezco la invitación pero no puedo hacerlo rechazar una invitación no es un rechazo de la persona es una afirmación de tus propias necesidades y prioridades como dijo séneca la vida bien vivida es suficiente el estoicismo nos enseña que el tiempo es uno de nuestros recursos más preciados es como el lienzo sobre el que pintamos el retrato de nuestras vidas debemos ser altamente selectivos sobre quién y qué merece un trazo de nuestro pincel en esta gran composición de la vida asegúrate de que cada nota cada instrumento y cada melodía se alineen con tu propósito mayor no dejes que la intrusión cacofónica de un vampiro del tiempo lanza tu sinfonía en el desorden sostén tu batuta con firmeza y dirige tu vida con propósito asegurándote de que cada momento sea una nota bien tocada en tu obra maestra armoniosa al final del día reflexionemos sobre nosotros mismos hemos explorado diferentes tipos de personas que pueden descarrilar nuestro camino hacia la resiliencia estoica y la sabiduría no olvidemos que la autoconciencia es clave es fácil reconocer estos tipos en otros pero la tarea más desafiante y esclarecedora es mirar dentro de nosotros mismos quizás estás jugando sin darte cuenta uno de estos roles en la vida de otra persona recuerda que el estoicismo no se trata sólo de navegar por el mundo también se trata de entendernos y mejorarnos a nosotros mismos si el debate de hoy ha provocado una realización una epifanía o incluso solo un poco de introspección me encantaría escuchar tus pensamientos por favor comparte tus experiencias y pensamientos en la sección de comentarios participemos en un diálogo enriquecedor que beneficia a todos así que hasta la próxima que tus elecciones se alineen con tus virtudes que tus acciones reflejen tu sabiduría y que tu vida sea la obra maestra que debes crear si te gustó lo que viste y quieres seguir explorando temas interesantes como este te invito a suscribirte a nuestro canal al unirte a nuestra comunidad estarás al tanto de todos nuestros próximos contenidos no te perderás ni un solo vídeo desconectarse de personas y situaciones es más que simplemente alejarse es abrazar una filosofía de vida que nos ofrece la tranquilidad que todos anhelamos en este vídeo exploraremos siete principios que pueden aliberarnos de ataduras innecesarias descubre el arte de mantener tu tranquilidad interior incluso en medio de las circunstancias externas aprende a aceptar lo que no puedes cambiar y a enfocarte en lo que sí puedes controlar el primer paso para distanciarte de alguien implica más que simplemente alejarte es un movimiento estratégico para ganar perspectiva y salvaguardar tu juicio de las emociones tumultuosas como nos aconsejó un sabio estoico en sus cartas a Lucilio retirarse es necesario para comprendernos mejor no se trata de evitar la situación permanentemente sino de crear espacio para elegir nuestras respuestas conscientemente imagina estar inmerso en una ciudad bulliciosa de emociones y caos estoico ante situaciones difíciles o emociones confusas los estoicos sugieren que tomar un breve descanso puede ser como encontrar un oasis de calma en medio de la agitación no se trata de eludir la realidad sino de darte la oportunidad de pensar con claridad sin la interferencia inmediata de las emociones este retiro consciente no solo implica alejarte físicamente sino también permitirte la soledad para contemplar tus sentimientos y pensamientos en palabras de Seneca es como presionar un botón de pausa en medio de la vida caótica es encontrar un lugar tranquilo dentro de ti mismo para recuperar el aliento evaluando objetivamente la situación sin el ruido emocional que la rodea en términos sencillos es como hacer una pausa en un juego no abandonas el juego para siempre simplemente te alejas por un momento para aclarar tu mente el estoicismo nos dice que nuestros sentimientos son como el clima van y vienen al alejarte te estás dando la oportunidad de dejar que la tormenta en tu cabeza se calme haciendo más fácil entender qué hacer a continuación este paso no se trata de huir sino de presionar pausa para encontrar un espacio tranquilo en medio del ruido de la vida estoica se sugiere alejarse porque cuando las cosas se ponen difíciles nuestras emociones pueden actuar como una tormenta que nubla nuestro juicio tomando un breve descanso podemos dejar pasar la tormenta y ver las cosas con más claridad la idea estoica es que en este espacio tranquilo podemos tomar decisiones basadas en la razón y no sólo en cómo nos sentimos en ese momento encontrar un lugar tranquilo ya sea dando un corto paseo sentándote en un parque o simplemente quedándote solo en tu habitación es clave la idea es crear un pequeño espacio para ti mismo donde puedas pensar sin distracciones recuerda no se trata de escapar para siempre sino de crear un momento de paz para resolver las cosas piensa si necesitas distanciarte de ti mismo el segundo paso para desapegarse de las personas implica una cuidadosa consideración de si el distanciamiento es una elección racional y virtuosa el estoicismo nos anima a alinear nuestras acciones con la razón y la virtud buscando el florecimiento a través de la excelencia moral el concepto estoico de hoy queiosis la idea de apropiación o familiarización sugiere que nuestra inclinación natural es hacia la virtud y la armonía social pero no todas las relaciones contribuyen positivamente a nuestro crecimiento moral los estoicos como epicteto nos instan a evaluar nuestras asociaciones y elegir sabiamente aunque no podemos elegir nuestras circunstancias externas siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas reflexiona sobre la naturaleza de tu relación con la persona en cuestión contribuye positivamente a tu desarrollo moral y bienestar el estoicismo enseña que distanciarse de relaciones tóxicas no es una señal de debilidad sino una manifestación de sabiduría y virtud imagina pasar tiempo con amigos y uno de ellos comienza a hacer cosas que te hacen sentir incómodo el estoicismo sugiere que al igual que eliges buenos amigos deberías pensar si es una buena idea seguir pasando tiempo con esa persona en términos simples es preguntarte si esa persona te ayuda a crecer y ser feliz o si está haciendo las cosas más difíciles los estoicos creen que los buenos amigos son como el sol para nuestras almas recuerda el estoicismo no aboga por el aislamiento aunque se centra en la autodisciplina y la fuerza interior reconoce que los seres humanos son criaturas sociales que buscan orientación y apoyo de individuos de confianza las relaciones son parte integral del camino estoico en busca de la excelencia moral el tercer paso para separar la perspectiva implica involucrarse en una comunicación abierta y honesta con alguien en quien confiamos esto se alinea con la idea estoica de tener amigos filosóficos aquellos con quienes podemos compartir pensamientos miedos y luchas séneca en sus cartas destacó la importancia de la amistad y el papel que desempeña en nuestra búsqueda de la virtud afirmó que uno de los mayores regalos que puede recibir un hombre además del buen juicio y el temperamento modesto es el de un amigo amistoso alguien a quien pueda consultar como a un espejo compartir tus pensamientos y emociones con un amigo de confianza alguien que encarne los valores estoicos de sabiduría y virtud no sólo sirve como liberación catártica sino también como oportunidad para obtener conocimientos valiosos y perspectivas el estoicismo enseña que al abrirnos a los demás fortalecemos nuestros vínculos sociales y fomentamos un sentido de comunidad elementos esenciales en nuestro viaje hacia el desapego estoico cuando te enfrentas a sentimientos difíciles o una situación confusa hablar con alguien en quien confías puede ser muy útil imagina a esta persona como tu sabio compañero de juego capaz de ofrecerte buenos consejos los estoicos creen en la idea de que no estamos destinados a enfrentarlo todos solos tener compañeros estoicos ya sea un amigo familiar o incluso un mentor es como elegir tu aliado en el juego de la vida cuando las cosas se complican compartir lo que estás experimentando ya sea en persona por teléfono o mediante mensajes es una forma de buscar apoyo sin abrumar no estás cargando a esa persona estás compartiendo brillar la luz sobre tus pensamientos y sentimientos con un buen compañero de juego puede ofrecer ideas y perspectivas que no habías considerado el estoicismo enseña que enfrentar desafíos con un amigo a tu lado hace que el viaje sea mucho menos accidentado además establecer límites a tus sentimientos es fundamental la filosofía estoica enfatiza la comprensión y la gestión de nuestras emociones en lugar de reprimirlas reconocer y aceptar las emociones mientras se mantiene un control racional es clave en este proceso el cuarto paso del estoicismo del desapego nos guía a establecer límites para nuestros sentimientos no se trata de volverse indiferente o insensible sino de ejercer control sobre la intensidad y duración de nuestras respuestas emocionales a menudo el concepto estoico de apatheia se malinterpreta como una completa desconexión emocional pero en realidad se refiere a un estado de tranquilidad que se logra al dominar nuestras propias respuestas emocionales Epicuro un destacado filósofo estoico articuló este concepto al afirmar que tenemos el poder de suspender la acción de las pasiones o al menos de resistir nuestras inclinaciones un práctica estoica es la visualización negativa donde contemplamos posibles desafíos y pérdidas para prepararnos mentalmente para ellos establecer límites a nuestros sentimientos nos permite abordar situaciones con una perspectiva equilibrada y mantener nuestras emociones bajo el control de la razón podemos imaginar nuestros sentimientos como bloques de colores y a veces se acumulan formando una gran torre en términos simples el estoicismo sugiere que es genial sentir nuestras emociones pero también es inteligente asegurarse de que no se eleven demasiado y hagan que todo tiemble los estoicos hablaban de encontrar un equilibrio como construir una torre lo suficientemente alta como para ser interesante pero no tan alta que se derrumbe imagina que tus sentimientos son bloques de diferentes colores felices, tristes, enojados, etc. establecer límites significa estar a cargo como un constructor que decide cuán alto construir la torre se trata de estar bien con tus sentimientos pero también asegurándote de que no derrumben todo en el quinto paso de alejarse implica reflexionar y considerar las posibles consecuencias de distanciarse de una persona en particular el estoicismo nos insta a ser previsores a evaluar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones alineándose con el concepto estoico de atención al momento presente también nos anima a considerar las consecuencias futuras de nuestras decisiones en este marco el estoicismo destaca la importancia de vivir el presente pero también nos incita a pensar en las consecuencias futuras de nuestras acciones marco aurelio el emperador romano y filósofo estoico reflexionó sobre esto en sus meditaciones destacando que no es que tengamos poco tiempo para vivir sino que malgastamos gran parte el estoicismo nos enseña a sopesar los posibles beneficios y pérdidas al distanciarnos aplicando la racionalidad y la virtud a nuestra toma de decisiones imagina que estás caminando por un bosque con diferentes senderos para elegir distanciarse de alguien según el estoicismo es como decidir qué sendero seguir en el bosque la filosofía estoica sostiene que pensar en el futuro es como planificar tus movimientos en un juego eligiendo alejarte de alguien es como elegir un sendero en el bosque los estoicos creían que mirar hacia el futuro nos ayuda a tomar decisiones que nos conduzcan a mejores resultados en el sexto paso date un respiro de las redes sociales la prevalencia de las redes sociales en la sociedad contemporánea ha introducido nuevos desafíos para mantener el bienestar emocional y el estoicismo con su sabiduría eterna proporciona información sobre cómo gestionar nuestra relación con las plataformas digitales y la constante afluencia de información el sexto paso del desapego estoico nos anima a darnos un respiro de las redes sociales aunque los filósofos estoicos vivieron en un mundo muy diferente al nuestro también enfrentaron influencias externas que perturbaban su paz interior séneca en su ensayo sobre la brevedad de la vida lamentó las distracciones que obstaculizaban una vida bien vivida aplicando esta visión al reino digital el constante flujo de información y comparaciones en las redes sociales puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa imagina las redes sociales como un gran rompecabezas a veces intentar resolverlo con demasiadas piezas puede ser abrumador en términos sencillos el estoicismo sugiere que está bien apartarse temporalmente de este rompecabezas digital desconectarse de las redes sociales crea un espacio para la introspección reduciendo los estímulos externos que pueden contribuir a la agitación emocional siguiendo la advertencia de séneca de centrarse en lo que realmente importa este paso de desapego invita a pensar en las redes sociales como un rompecabezas digital que está bien dejar a un lado por un tiempo para volver con una mente fresca el estoicismo mental nos enseña que nuestras mentes necesitan descansos al igual que nuestros cuerpos las redes sociales pueden ser como un flujo constante de piezas de rompecabezas con actualizaciones imágenes y noticias que a veces pueden resultar abrumadoras los filósofos estoicos sugieren que tomar un descanso de este rompecabezas digital puede ayudarnos a mantener nuestras mentes claras y enfocadas es como dejar el rompecabezas a un lado por un momento y hacer otra cosa ya sea dar un paseo leer un libro o simplemente relajarnos sin pantallas por un rato el séptimo paso final implica concentrarse en lo que necesitas al separarte de personas y situaciones la guía práctica implica una deliberada atención a tus propias necesidades el estoicismo con su énfasis en la autosuficiencia y la resiliencia interior se alinea perfectamente con este principio epicteto un estoico nacido en la esclavitud subrayó la importancia de distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no en el estoicismo se trata de tomar el control de tu tiempo digital decidir cuándo participar en el rompecabezas y cuándo tomar un descanso recuerda no se trata de abandonar las redes sociales siempre se trata de asegurarse de que no te abrumen y de mantener tu mente clara el séptimo paso nos insta a centrarnos en lo que realmente necesitamos y no me refiero a necesidades materialistas sino al bienestar emocional y la virtud aquí la práctica estoica del voluntariado en la adversidad cobra relevancia ¿cómo? exponiéndonos intencionalmente a situaciones desafiantes para construir resiliencia fortaleciendo así nuestras necesidades fundamentales de estabilidad emocional e integridad moral en el corazón de este paso está la idea estoica de que la verdadera realización proviene de alinear nuestras acciones con la excelencia moral un estoico como Maxim afirmó que la virtud es el único bien real recordándonos que la felicidad y la libertad emergen cuando comprendemos claramente lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está centrarse en lo que podemos controlar como nuestros pensamientos acciones y reacciones nos empodera para navegar relaciones y situaciones con sabiduría estoica imagina la vida como un buffet con todo tipo de cosas sobre la mesa algunas buenas y otras no tan buenas aquí el estoicismo sugiere que al decidir qué poner en tu plato es inteligente concentrarse en lo que realmente necesitas es como elegir sabiamente en la vida un poco como seleccionar los mejores elementos del buffet los filósofos estoicos creen que lo que necesitamos no siempre es lo mismo que queremos y la metáfora del buffet nos invita a pensar en nuestra vida como una oportunidad para elegir amigos actividades y experiencias que verdaderamente nos nutran en lugar de simplemente tomar todo lo que está disponible el estoicismo nos dice que está bien elegir las cosas que realmente nos llenan y nos hacen felices a largo plazo es como decir elegiré las cosas que son buenas para mi corazón y mi cabeza piensa en lo que realmente necesitas para tu bienestar emocional y crecimiento es como seleccionar los bocadillos que te hacen sentir bien no solo los que son sabrosos por un momento nos enseña que al centrarnos en lo que realmente necesitamos hacemos que nuestra vida sea mucho más satisfactoria a largo plazo en el viaje de desapegarse de personas y situaciones las enseñanzas del estoicismo ofrecen conocimientos profundos y prácticos implica alejarse temporalmente considerar la racionalidad de distanciarse participar en una comunicación abierta establecer límites para nuestros sentimientos contemplar las consecuencias tomar descansos de influencias externas como las redes sociales y centrarnos en nuestras necesidades fundamentales al hacer esto alineamos nuestras acciones con las virtudes estoicas en el viaje del desapego según las enseñanzas estoicas encontramos una valiosa reflexión sobre la importancia de discernir entre lo que realmente necesitamos para nuestro bienestar emocional y crecimiento y las distracciones fugaces que a menudo nos seducen en el momento al aplicar los principios del estoicismo aprendemos que no se trata de evitar las conexiones humanas o las complejidades de la vida sino de manejarlas con sabiduría cada paso desde la temporalidad en el distanciamiento hasta la reflexión sobre las consecuencias futuras nos invita a ser exploradores reflexivos en el bosque de la existencia el estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestras elecciones a establecer límites a nuestras emociones y a centrarnos en lo esencial para nuestro bienestar al hacerlo creamos una torre resistente de emociones y pensamientos equilibrada y capaz de resistir los embates del tiempo al desconectarnos temporalmente de las redes sociales se nos insta a encontrar un equilibrio entre la maraña constante de información y la necesidad de un espacio mental claro este descanso digital es comparable a dejar a un lado por un momento un rompecabezas complejo para regresar con una mente fresca y renovada finalmente al centrarnos en lo que realmente necesitamos alineamos nuestras acciones con virtudes estoicas que nos conducen hacia una vida más plena y satisfactoria la felicidad según séneca se halla en disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro en resumen el desapego estoico no es un acto de indiferencia sino una búsqueda consciente de una vida más rica en significado y bienestar emocional únete a esta comunidad de exploradores de la filosofía práctica y descubre un camino hacia una vida más plena y equilibrada suscríbete ahora y comencemos este apasionante viaje juntos en la investigación en el proceso de la investigación